Vamos a cambiar la música No, porque esta es mi hermana Me también Me también Hola Hola ¿Cómo están? Ustedes obviamente ya me conocen Mi nombre es Scarlet Moon Y estoy con mi esposo Que se llama John Hola, soy John Hoy día vamos a empezar Una nueva serie en mi canal Ustedes saben que yo siempre estoy Tratando de tenerles mejor Y más contenido de Corea Pero de contenido cotidiano De cosas que ustedes puedan preguntar Que puedan enterarse Hoy día vamos a empezar un nuevo tipo De video podcast Va a estar solamente por ahora En YouTube disponible Hoy día es el episodio piloto Ni siquiera tenemos conectados los micrófonos Así que si el audio está un poco mal Por favor Ténganos paciencia Porque vamos a ir mejorando en el tiempo Estamos en la nueva casa como pueden ver El sillón que está sentado alrededor Pero vamos a empezar Con el primer episodio ¿Estás emocionado? Sí, emocionado y nervioso ¿Es primera vez que hablamos tanto de español? Ah... ¿Tú conmigo? Creo que sí ¿Tú conmigo? ¿Tú y yo? Sí, primera vez Sí Es primera vez que hablamos tanto de español Pero hoy día en nuestro primer capítulo De este video podcast Que se llama ¿Qué horas en Corea? Vamos a hablar de cómo nos conocimos ¿Te acuerdas de cómo nos conocimos? Sí Casi Casi perfectamente ¿Cómo? 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 Nos... Nos conocimos en... Internet Había... Había una página que... Que se llama... No... No... Me acuerdo Pero... Ah... Una página Una página Una página que conecta una persona a otra persona Para hablar Para... Para hablar Pero no... Pero no como... Pero no como Tinder Porque no tenía... Mmm... Foto No tenía foto Solo... No era para aprender idiomas Sí, solo... Solo para hablar Y se llamaba... Ehh... 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 Como se suena... O sea, como se escribe era... Chared Type Así se llamaba... The Rosetta Store Que es para aprender idiomas Y... Yo estaba ahí... Ehh... Porque yo... Ehh... Tenía siempre que yo estudiaba inglés, japonés, coreanos... Que yo siempre he sido muy otaku Entonces yo siempre estaba aprendiendo todos los idiomas y practicando inglés Y uno ahí podía practicar con voz, con otras personas nativas Y ellos te iban calificando si uno pronunciaba bien o no Y un día me llega una notificación De una persona que me quiere enviar un mensaje Que era él ¿Por qué me escribiste? Por esa página Ah... Porque... 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 Porque fuiste... La última persona... En Chile En... En... En la página Y... Yo era la persona de Chile de la página Ajá... En la... En la página Ehh... Fuiste... Fuiste la última... Última? Sola? La única... La única persona en la página Sí Que... Me encontré ¿Y por qué necesitabas a alguien de Chile? ¿Alguien? Ah... Porque... Porque yo estaba viajando en... 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 En el futuro Y... Mi... Mi próximo destino fue... Chile Y... En la última Yo... Yo estaba buscando a... Alguien que me... Que me pudiera mostrar Chile... Y... Mi esposa... Futuro O sea, fue coincidencia, obviamente, que después como que conectáramos más allá Pero cuando a mí me llegó la notificación de él, yo no la vi en mucho, mucho rato Porque yo, él decía que era coreano y yo tenía ahí como, no sé, de patúa Que yo practicaba coreano y yo de coreano nomás sabía a John Haseo Entonces él me escribe y me la dejé, la... Tú me escribiste y yo no te contesté mucho rato Ah, ¿cómo te hablé? Cuando me hablaste en esa página ¿En esa página? Pues fue como... Hi, ¿cómo estás? ¿Estás en Chile? No, tú me enviaste la petición para hablar ¿Para hablar? Y yo mucho rato no te contesté Ah, ¿sí? Sí, como mucho rato, media hora, tal vez, media hora no te contesté No sé, pero no me contestaste Sí Y luego, en esa página, él me dice, como dijo ahí, que era como, hi, how are you, hola, ¿cómo estás? Y me dice que él necesita ayuda con dirección en Santiago, una dirección en Santiago o algo así, ¿de acuerdo? Sí, fue como, hay algún lugar bonito para visitar en Chile porque tenía, porque tenía solo tres días, supongo Sí ¿Por qué estabas mostrando por América del Sur? Primero, 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 yo tenía, tenía dos opciones, Europa y América del Sur Y en ese momento, en ese momento, acabo de quitarme mi trabajo y yo tenía un aire fresco, ¿correcto? Sí Ajá, y entre Europa y América del Sur, me parece, me parece que Europa es muy, ¿cómo se dice? Común Común Un destino común Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo quiere ir a Europa para viajar, pero yo, pero yo quería algo, algo raro, algo raro, algo raro, algo raro, algo exótico, donde, 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 donde la gente no van fácilmente, ¿entiendes? ¿Qué? ¿Y a qué país fuiste primero? Primero, Perú Perú Perú, Bolivia, Argentina, Brasil y... Último en Chile Sí, el último destino fue Chile Y así llegó a Chile, entonces me lo escribe y me dice que si yo le puedo mostrar algún lugar de Santiago, yo, si me siguen desde hace rato, ustedes saben, yo no soy de Santiago, yo soy de región, yo soy de San Felipe, pero en ese entonces yo vivía en los Andes Entonces yo le pregunté a mi prima, porque mi prima vivía en Santiago y le dije, oye, sabes que hay una persona de Corea que le pide recomendaciones de dónde puede ir en Santiago, tú, a qué lugares recomiendas Y ella, Rosana, fue la que me dijo que quieres irte a ti, porque yo no soy de Santiago Ah, Rosana? Sí Ah Ella me dijo en lugares y luego tú llegaste a Chile y ¿qué hiciste? En Chile en... Tuviste pocos días en Chile? Sí, en el primer día me acuerdo que estaba muy cansado y descansé y otro día, otro día creo que sí, creo que fui a algún mercado tradicional en Santiago Ah, sí, en el Mercado Central de Santiago Sí, es cerca de Plaza de Armas Ajá, ok Y no... y... y fui al Viña del Mar... no tanto, porque tenía solo tres días Sí Tres días y... Y... El tercer día fuiste a los Andes Ah... Ah, sí... La última día Sí Ajá La cosa es que cuando John me habló en esa página de internet, nosotros como les dijimos no fue como para conocernos, él solamente me pidió un favor, me puedes recomendar lugares, yo se los doy y luego no hablamos más Porque no... fue como para hacer amigos, fue solamente para hacerle un favor, pero yo le di mi cacao, ¿cierto? Ajá Te di mi cacao, porque dije en Chile no habla mucha gente inglés, quizás va a necesitar ayuda, así que si necesitas que alguien te traduzca algo, me escribes y yo te puedo ayudar Y ahí tú me escribiste si podías venir a mi ciudad para visitarla, ¿te acuerdas? Y yo te dije, no, no hay nada No hay nada, sí, me acuerdo ¿Y cómo llegaste a los Andes? Ah... en bus En bus Pulma en bus Pulma... ahumada Ahumada, ahumada ¿Ahumada? No, no me acuerdo No, Pulma en bus Pulma? Sí Pulma en bus ¿Y qué pasó cuando llegaste a los Andes? Cuando... me perdí en la mitad Sí Ajá Te bajaste de bus Me bajé antes de los Andes Ajá Porque en bus, ah... les... les pregunté a una persona si... si estaba en los Andes Y... y él dijo, sí, yes Ajá Ajá Y... me bajé y... me di... me di cuenta... me di cuenta de que estaba en... ah... algún lugar... random Ajá En cualquier lugar Ajá Ya Tal vez, tal vez, ah... Era calle larga La entrada de los Andes Ajá Sí, era calle larga Lo que pasa es que yo le dije que no viniera a los Andes porque en los Andes no hay nada turístico No hay nada que ver más allá que el santuario de la Santa Teresita Y él quiso ir igual Y la cosa es que se compró un pasaje para ir a ver los Andes y en los Andes no hay nada Y en el camino a los Andes, como él está diciendo, se perdió y se bajó en calle larga Si ustedes conocen los Andes, calle larga es como la entrada de los Andes, pero aún así lejos del centro de los Andes Entonces él, eh... caminaste a la plaza Ah... sí, a la plaza... a la plaza... el centro El centro El centro El centro ¿Y cómo alguien me llamó? Pero en ese momento no... no sabía que fue el centro, pero me parecía que había mucha... mucha gente Y... y traté de llamar... llamar... llamarte... llamarte en teléfono público Pero me llamó otra persona Sí, me llamó otra persona ¿Cómo? ¿Cómo eso pasó? Me llamó... ah... ah... ¿Cómo? Otra persona me llamó Anu Ah... porque... porque... ah... porque estaba pidiendo una ayuda en la calle ¿Y tú qué le dijiste a Anu? Ah... nada... sólo... sólo estaba... estaba haciendo así con... con el teléfono Aquí, 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 aquí... así, así, así... toma, toma, toma... para... para que... para que pudieran explicar dónde... dónde estaba Ajá... ah... y por eso ella me... habla... porque a mí ese día que él se pierde... ehm... ehm... yo... sabía que él llegaba ese día en los Andes Y yo había dicho... pucha... ehm... voy a tratar de ir al... al... al terminar... para ver si le puedo dar unas indicaciones de lo que hacer... y todo esto... y me llaman por teléfono... cuando... ehm... él todavía... él no llegaba en los Andes ni nada... Yo ni siquiera sabía que él se había bajado... que él se había perdido nada... me llaman por teléfono... y me llama una persona... y me dice... hay un chinito perdido... un chinito dice... un chinito perdido en el centro... y te está buscando... Y ahí... me dice dónde está... que fue en una esquina del centro de Los Andes... y ahí yo fui a buscarlo... y ahí nos vimos por primera vez... Mmm... sí... ya... ¿qué estaba yo usando de ropa? Mmm... ¿cómo se llama? ¿Skirt? ¿Espalda? 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 ¿Era vestido? ¿Era vestido? Ajá... ¿De qué color? Ah... azul... 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 Azul fue... la ropa anterior... Lo que pasa es que yo estaba usando... unos shorts azules... unos shorts cortos debajo del vestido... porque a veces corre aviento y se levanta... y eso sucedió... En un momento que se me levantó el vestido en Santa Teresita... y él vio mis shorts de color azul... y él cree que esos eran mis calzones... Hasta el día de hoy... y no era... era short... short... No me importa... jajaja... fue... era azul... jajaja... Ya... con flores el vestido... Y tú estabas usando un jean... una polera negra... y una camisa de azul con blanco de cuadros... Y shirt y... glasses... Y lentes de Harry Potter... Lentes de Harry Potter... Lentes de Harry Potter... Sí... Y... Y pelo... pelo muy corto... Y pelo de Dragon Ball Z... sí... Ah... jajaja... Ya... y después que hicimos de día? Ah... me... me... me llevaste... me llevaste al... a... ¿Al cementerio? Cementerio... jajaja... Cementerio... y comimos... y... y fuimos a un restaurante... para comer... para comer algo... y... Cementerio... y... caminábamos mucho... Sí... En Los Santos hay nada que ver... Entonces... cuando él me dijo lo que quería hacer... yo dije... bueno... lo más interesante sería ver las tumbas antiguas... Así que yo lo llevé a un cementerio municipal... de... Los Andes... que estaba muy bonito... y interesante... Después fuimos a comer... ehm... comida... chilena... empadada... No... era... hamburguesa... hamburguesa... con... papas... papas fritas... Y... ehm... no me acuerdo en que... el restaurante fue... pero es un... un restaurante bien conocido... Es cerca de... de... Cementerio... Cerca de... Cementerio... 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 Y... ehm... Mierda... Mierda... Fue el Cementerio de San Felipe... Nos subimos a un colectivo... y lo llevé al Cementerio San Felipe... Porque como yo soy de San Felipe... me ubico más allá... y comimos cerca del Cementerio San Felipe... Y después fuimos a... Santa Teresa... Ah... sí... Santa Teresita... Y yo te dije... pido un deseo... Iglesia... Iglesia... Ajá... ¿Cuál es el deseo que pediste? El deseo... Ah... No sé... no me acuerdo... No te acuerdas o no quieres decir? No, no me acuerdo... Eh... Es como... hace... 10 años... Más de 10 años... Ajá... Casi 12... Ajá... Ya... bueno... yo le dije que pidieron un deseo porque ahí no es católico... Entonces le dije... bueno... acá pasa la magia y pide un deseo... Pero bueno... Eh... después... Te fui a dejar al bus... Mmm... ¿Y qué pasó? Ah... en bus tengo? Sí... Me besaste... No... tú me besaste... Me besaste... En... En el primer día... No en el primer día... Tú me besaste a mí en el primer día... Sí... Te... Te besé... ¿Por qué me besaste? Ah... porque... Porque yo quería... Jajajaja... ¿Pero por qué? ¿Por qué querías? Porque... Porque... Muy bonita... Y... Yo... Yo quería... Yo te quería besar... Para... ¿Qué pasa? Para... 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 Para tener otro... Otra oportunidad... Mmm... Un recuerdo... Ya... Entonces después te fuiste... Mmm... Y dijiste que ibas a volver... A venir a los Andes... Sí... Y... ¿Qué pensaste en el bus cuando te ibas yendo? ¿En cómo? ¿Qué pensaste de vuelta en el bus? En el bus... Ah... En el bus... Pues... Yo... Estaba pensando... Que... Ah... Yo quiero besar... Más... ¿Cómo que yo quiero besar más? ¿En el bus? ¿De vuelta? ¿No? Sí... Porque... Porque... Porque el bus fue muy... Muy corto... Muy corto... Muy corto... Una vez... Sí... Una vez... Y... Después... Yo llego a mi casa... De que... Después de que este coreano... Patu-o... ¿Tú sabes patu-o? 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 No... Patu-o. ¿Qué es patu-o? Patu-o es... Que haces cosas sin permiso... Pero... Pero... Me dijiste... Permiso... ¿Qué? Sí... Te... Te pregunte... Te pregunte... ¿Puedes besarte? Dijiste... Dijiste... No dijiste nada, pero... Tus ojos... Tus ojos... Tus ojos... Querían... Besos... Y tú lees los ojos... Sí... Tu mente... Ya... La cosa es que después de que este coreano... Patu-o... Me da un beso... En el terminal... Yo me quedé así como... Oh... ¿Qué onda? Me voy a mi casa... Pensando... Bueno... Nunca más lo voy a volver a ver... Porque... Es muy difícil... Volver a ver... Una persona de Corea... Que está viajando... Y... Nosotros... Nunca habíamos hablado por cacao... Nunca habíamos... No... No nos mandábamos mensajes... Nada... Y... Hasta ese momento... Y... No... No tan activo... No... Y... Yo llego a mi casa... Y prendo... El computador... Y yo había una chica... Que ella viajaba por el mundo... Que yo seguía en YouTube... Que se llamaba Carrie... Y... Ella era de Canadá... Y ella viajaba por el mundo... Había estado en Corea... Había estado en Tailandia... Había estado en muchos lugares... Y... Eh... Eh... Ella estaba... En ese momento... Había estado en Chile... Y estaba en Argentina... Y... Cuando yo llego a la casa... Y prendo el computador... Ella acababa de subir un video... En Argentina... Entrevistando... A un mochilero coreano... Y me sale... En ese entonces... Los videos de YouTube... Que se subían... Salían súper grandes... Me sale en todo el monitor... Y me sale él... Y yo digo... ¿Qué? Eres loco... Que yo acabo de conocer... Entonces yo te escribí... Y te dije... ¿Qué haces en el video de Carrie? Y tú... ¿Qué pensaste? ¿Cuándo te dije eso? Que... ¿Cómo se llama? Small one... Pequeño mundo... Que... Que... Mundo pequeño... Sí... ¿Cómo conociste a Carrie? Oh... Porque... Yo... Yo... Yo estaba... En... En... El mismo... Guesthouse... Con Carrie... Me... Me... Me pidió... Me pidió... Me pidió... Me pidió... Hacer un video de entrevista... Como... Como... Estaba aquí... En América del Sur... Y... Como te... Como te... Como me... Aquí... Y... Y... Es como... La cultura... Shock... Algo así... Porque... Carrie... Carrie estaba haciendo YouTube... En ese momento... Sí... Ahora... Carrie ya no hace videos... No... 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 No activa... Sí... Y... Entonces yo les digo... Que qué hacen el video de Carrie... Que por qué está con Carrie... Que cómo la conoció... Y ahí... Ahí yo te empecé a hablar... Y tú me dijiste... Por cacao... Que estaba feliz... Mmm... Porque yo te estaba hablando... Mmm... ¿Sí? ¿Te acuerdas de eso? Sí... Y después... Tú me dijiste de tener... Una cita... Y volviste a venir a los Andes... Mmm... ¿Sí? Mmm... ¿Y qué pensaste cuando venías ahí... Hacia los Andes? ¿Cuándo venías ahí? Mmm... Ah... ¿Qué pensaste? Mmm... Mmm... Una cita... ¿Una cita? ¿Una cita? Mmm... ¿Eso pensabas en el bus... De camino a los Andes? ¿De camino? ¿Otra vez? Sí... Así... Una cita... Piquísimo... Ah... Podemos a comer... Sí... Pensamos mucho... Ah... Y... Así fue como nos conocimos... Mmm... Y así empezamos a salir... Sí... Nunca me pediste ser tu novia... ¿De verdad? No... Creo que sí... No... Mmm... Pero pensar... Significa... Ser novio... No... Es chileo... No... Sí... Y al final de ese día... Mmm... Que nos besamos... Y nos vimos en la cita... Mmm... Tú te fuiste... Fuiste a Corea... Te ibas a Corea... Y me dijiste que ibas a volver a venir... Ah... Sí... Después de... Ah... Trabalar un poco... Mmm... O sea que... Te enamoraste en un día... En un día... En un día... Dos días... En dos días te enamoraste... Mmm... Sí... Te enamoraste de mí... Mmm... Mmm... ¿Y tú? ¿Cuándo? Me enamoré... Después... Después... Cuando hablábamos... Tú me decías... I love you... Y yo nunca te decía... I love you... ¿Me dijiste? Aladio... No... No... Me acuerdo perfectamente... Pero después... 100% perfectamente... No... Pero después... No... La primera vez... Yo pensé... Nunca más te veo... Un amor de verano... Un amor de verano... Mmm... Pero tú dijiste... Voy a volver... Voy a volver... Sí... Voy a volver... Porque... Pensé que... Teníamos que tener más tiempo... Para... Para conocer... Para conocer... Para conocerte... Y... Y... Después... Eh... De eso... De que él se fue... Bueno... Como digo... Estuvimos hablando... Harto tiempo... Por mensaje... Pero yo pensaba... Que nunca iba a volver... Él dijo... Voy a volver... Pero yo dije... Eso... No va a suceder nunca... Y volvió... Y volviste... Y te quedaste... Muchos meses... Ah... Sí... Más o menos... Cuatro meses... No... ¿Cómo cuatro? Seis meses... No... Te quedaste nueve... Nueve? No... Cuatro... Cuatro meses... Cuatro... Creo que cuatro... Si te fuiste a Argentina... Cuatro... Cuatro meses... No... No... Nueve... Nueve... Seis meses... No seis... No... Te fuiste a Argentina... Volviste... Para... Para... Visa... Primero... Visa... Tres meses... Después... Extensión... Tres meses... Y después... Fuiste a Argentina... Tres meses... Y te fuiste... Seis meses... Ya... Y ahí... ¿Qué hicimos? Esos... Esos meses... Fuimos novios... Sí... Fuimos novios... Y... Pasamos tiempo... Juntos... Y... Yo estaba... En... Los Andes... Los Andes... Y... ¿Conociste a mi papá? Sí... Solo mi mamá... Empecé... A conocer... A... A su familia... Todo... Hermanas... Hermanas... Y... ¿Cómo conociste a mi papá? ¿Cómo viste a mi papá la primera vez? En la calle... En la calle... Una sorpresa... En la calle... En el centro... Porque Los Andes... Es muy... Chiquitito... Muy pequeño... Cuando... Cuando caminas en Los Andes... Te puedes encontrar tu... Todo el mundo... Todo el mundo... Y... ¿Te pusiste nervioso cuando viste a mi papá? No tanto... Porque... Porque... Fue... Fue... Sorpresa... Pero acuérdate... Íbamos de la mano... Y vio a mi papá... Y yo te solté... ¿Es verdad? Sí... Mmm... No sé... No sé... Porque... Porque... Me gustó... ¿Mi papá? Sí... ¿Mi papá te gustó? ¿Te cayó bien? Uh-huh... Y si solo lo he visto un rato... Mmm... No importa... Porque me... Porque... Porque me dio... Impresión buena... Impresión buena... ¿Y mi mamá? También... También... ¿Cómo conociste a mi mamá? Mi mamá... Con... Yo... Yo quería comer... O sea... Leche... Leche con arroz... Arroz con leche... Arroz con leche... Arroz con leche... Y... Y su mamá... Quería... Hacer arroz con leche... Para mí... Sí... Estaba... Estaba esperando... En la calle... Con... Arroz con leche... Sí... Para... Para darle... Sí... Y después... Fuiste a saludar a mi abuelo... Ah... Sí... Abuelo... Y... Mi abuelo... Y mi abuelo... Y mi abuelo te dio un beso... Ah... Sí... Y te quedaste en shock... Mmm... Te quedaste... No shock... No shock... No shock... Puedo decir... Inesperado... ¿Y qué pensaste de mi familia? Ah... Muy... Muy amable... Muy amable... ¿Sí? Mmm... Todo... Abuelo... Abuela... Abuelo... Abuela... Mamá... Papá... Y hermanas... Y... ¿Cómo se llama? Relatives? Primos... Primos... Mmm... Sí... Y bueno... Así fue como nuestra historia... Nuestro inicio de nuestra historia... Mmm... Así nos conocimos... Y... Después... Eh... Ya pasaron muchos años... Porque eso de que estamos contando ahora... Fue durante el primer año... Y... Después pasaron muchos años... Después terminamos... Volvimos... Nos casamos... Pero... Eh... Este... El primer podcast... Del que esperamos hablar de muchas cosas de Corea... ¿De qué vamos a hablar en el podcast? El podcast... Es... Mmm... Cosas de Corea... Cosas de todo el mundo... Mmm... Sí... Y practicar tu español... Sí, practicar mi español... Y hablamos... Preguntamos... Sí... Mmm... ¿Y tú tienes una pregunta para mí? ¿Ahora? Sí... Mmm... No... No... Ahora no... No... Ahora no... No... Muy bueno... Este ha sido el primer capítulo de hoy... ¡Dalas gracias por ver el primer capítulo! ¿Dal... ¿Ah? ¡Dalas gracias por ver el primer capítulo! ¿Cómo? ¡Dalas gracias! ¡Gracias! Gracias... Gracias... Gracias por verme... Vernos... Y... Espero que... Espero que... Espero que... Nos vemos en... Otro... Otro... Otro video... Del Poker... Mmm... Mmm... Y... Que nos dejen preguntas... Sí... De qué cosas quieren que hablemos... Sugerencias de temas... Mmm... Y... Gracias... Por vernos... Espero... Que nos vemos pronto... Besos... ¡Chao! Música... 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 Música...